Hola bonita, te presentamos el kit de seguridad, un básico para sentirte segura usando tu vestido convertible. Incluye cuatro cosas. La primera son las pezoneras adhesivas, estas son desechables. No te olvides de usarlas en piel limpia y seca y retirarlas después de usarlas. La pequeña pieza de plástico en forma de H es un bra clip. Esto sirve en caso de querer usar un brasier normal para cruzar los tirantes en forma de X. Esto hará que sea un poco más fácil esconderlos debajo de tu vestido convertible bonita. Tu kit también puede incluir algunas tiritas de cinta doble cara. Estas las puedes pegar a tu piel limpia y seca y al vestido, sobre todo en el escote o en las mangas. Es muy práctica para que puedas bailar sin necesidad de preocuparte si tu escote se está moviendo. No te olvides de retirar cualquier resto de cinta doble cara de tu piel y del vestido. Así evitaremos que el pegamento se adhiera permanentemente a la tela y arruine tu vestido. Y por último, en tu kit encontrarás algunos seguritos imperdibles. Tú sabes cómo usarlos. Son geniales para cualquier emergencia. Ahora estás más que lista para ponerte más bonita. Disfruta muchísimo tu vestido y no te olvides de regresar a nuestras redes sociales para conocer nuestras nuevas líneas de moda convertible y accesorios. Siempre, siempre tenemos algo nuevo para ti.